Hola que tal, cordial saludo estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo video para este canal, para nuestro canal y en esta ocasión nos encontramos en Free Fire bueno damas y caballeros, sean todos bienvenidos a este canal como pueden ver, torre angelical vamos a ver la bolsa de premios obviamente están los tokens de leyenda el pantalón angelical masculino y el pantalón angelical femenino prácticamente son los premios más importantes obviamente si recolectamos de estos 5 tokens vamos a obtener esto las dos camisas tanto la de hombre como la de mujer pero pero apenas tenemos 61 diamantes y también tenemos por acá vamos angelical descendiente tenemos estos eventos pero entre ellos este el de las alas alas de ángel justamente son las que yo más quería están estas y por ahí en algunos eventos pasados salieron las de color negro yo especialmente quería estas para ello para obtenerlas vamos a tener que hacer una recarga de 300 diamantes es más yo pensaba que era de 500 diamantes vamos copiamos nuestra id vamos a hacer solamente esta recarga muy bien vamos a hacer entonces la recarga yo especialmente voy a sacar las alas porque obtener los pantalones y obtener los 5 tokens sinceramente tendríamos que gastar mínimo unos 1500 a 2000 diamantes entonces solamente vamos a hacer lo de las alas y vamos a rotar tenemos para 7 giros 7 giros de 5 opciones vamos al navegador vamos al navegador pago store que sorprendentemente vemos el video nuestro acá explicando cómo recargar diamantes lo vemos de primero acá en el navegador bueno vamos al centro de recargas de free file vamos a la opción free file vamos a cargar por id de jugador introducimos nuestra id y acá estamos mares youtube ahora vamos al método de pago por pay válida y a ver vamos a recargar esta de 500 diamantes aquí vamos a censurar esto un momento aquí lo tenemos listo elegimos la opción pay válida billetera electrónica pay válida introducimos nuestros datos seleccionamos el país las opciones en este caso solamente me está habilitando colombia aceptamos las políticas de tratamiento de datos personales y le vamos a dar la opción pagar dice acá en esta parte dice pago exitoso garena colombia pay válida en ese caso vamos a minimizar regresamos al fuego ya estamos en el fuego y ahora esperar que nos lleguen los diamantes estamos ahí esperando porque normalmente ya no hay más nada que hacer ya los diamantes deberían de estar llegando en breve vamos vamos que ahí están muy bien 633 ya tenemos 633 ahora que vamos a hacer a reclamar la recarga 15 cajas las vamos a abrir de una vez vamos a abrirlas a ver solo temporales solo temporales y solo temporales no salió ningún arma permanente ahora las alas las vamos a equipar de una vez ahí lo tenemos vamos a ir a la torre angelical pero podemos hacerlo directamente por acá colección mochila y las alas ahí lo tenemos cerramos acá y ahí las tenemos ahí las tenemos justo lo que quería bueno vamos ahora a gastarnos los 600 diamantes vamos a ver que vamos a sacar en la torre angelical un giro por un giro por 19 cinco giros por 79 vamos uy de verdad no me las creo no me las creo en un solo giro hemos sacado dos dos token de leyenda el primer giro dos token de leyenda hemos desbloqueado ya estos dos premios nos faltarían estos otros pero estratégicamente me gustaría me gustaría los pantalones igual hemos dicho no tenemos diamantes para todos los premios pero pero si nos quedamos cerca a las camisas próximamente no en este no en este video tratamos de sacarlas vamos a ver vamos a ver otro giro de 79 ahí está este es el segundo nos quedan creo que cinco vamos vamos otra vez ahí está nos quedan cuatro giros otro otro token muy cerca los pantalones pero no fue suficiente vamos llevamos tres vamos siempre está cayendo casi siempre está cayendo ahí cuatro vamos cerca pero no lo suficiente y nos quedan dos giros creo dos giros ok nos queda el último giro señores creo que hemos tenido una suerte extraordinaria eso merece un buen like de verdad de todo corazón lo digo un buen like y que se suscriba al canal si no está suscrito feliz sin palabras vamos a reclamar esto no lo voy a equipar esta la piedra y quedamos a dos giros perdón a dos tokens de leyenda de las chaquetas o de las camisas quedamos con un solo diamante pero voy a la bolsa de premios señores feliz enviar al inventario especialmente a ver a ver a ver a ver que no vaya a cometer que no vaya a cometer alguna tontería perdón que no vaya a cometer alguna tontería dice ahí vamos a mandar esto una de estas al inventario unos tenis y luego revisamos los otros premios enviar al inventario sí ok felicidades dice voy rápidamente al inventario porque quiero ese pantalón estamos en ropa pantalones y es justo esto pero si vamos a poner el pantalón también hay que cambiar la camisa porque así como estaba no me parece que quede elegante ahora vamos vamos a mirar con qué camisa lo podemos dejar por ahora bueno bueno por ahora lo vamos a dejar así tenemos ya los pantalones los zapatos angelicales la verdad no me las creo solo con una recarga de 500 diamantes hemos obtenido las alas hemos obtenido tres token de leyenda y hemos obtenido esto de verdad una suerte nos fue súper bien hemos obtenido un gran éxito y esto es lo que quería compartir no me las creo venía preparado solamente para las alas sinceramente lo digo para las alas voy a cambiar el arma para que quede haciendo mejor combinación y vamos rápidamente a armas y le voy a equipar esta ahí lo tenemos espectacular de verdad me gusta me fue súper bien me gusta especialmente quería las alas me parecen hermosas sobre todo el color blanco que simboliza esa tranquilidad y esa paz y los pantalones pues ni se diga yo creo que cada jugador que conoce ya y que entiende bien del juego va a querer tener este set completo los pantalones obviamente toda la skin completa pero con los zapatos y con el pantalón yo quedo feliz bueno amas y caballeros ya saben dale like manito arriba y ante todo suscríbete suscríbete a este canal para seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de contenido no olviden dejar sus comentarios ya que con ellos se enriquece el conocimiento mutuo saludos y mucho éxito para todos nos vemos en un próximo video chao chao hasta pronto chao